El campus del sur El campus del sur Desde hace bastante tiempo Desde hace bastante tiempo Estamos muy preocupados Por eso que llaman crisis Que se habla por todos lados Pero para mí la crisis No es una preocupación Porque yo ya vivo con ella Desde que hice la comunión Yo no juego en bolsa Por eso no pierdo Yo no tengo prima Que riego ni nada Yo nada más que tengo Mi prima del pueblo Que tiene dos callas Que en la que a mí me puede arruinar Te puede llevar un notable En lengua, en inglés y en mate Pero si te pasa delito Te puede llevar ¡Crescate! Hay que ver todo lo que ha dicho El niño de la duquesa Yo me cago en todos sus castas Con mucha delicadeza Y sé que los andaluces Son flojos de condición Aquí Torque monta caballo En estos topos le falta un hermón Con una bucha Le daba bien fuerte En toda la cara Al señor Marqués Para que la boca Tenga que ponerle Más tirita que Cayetana Tiene puesta los pies Te puede llevar Un notable En lengua, en inglés y en mate Pero si te pasa delito Te puede llevar ¡Crescate! Por lo visto no hay un duro Por lo visto no hay un duro En la Junta Andalucía No hace falta ser experto Porque eso ya se sabía Está diciendo la gente Que está alta de griñar Como entre Javier Arenas Entonces sí nos vamos a enterar Va a pegar recortes En gastos sociales En infraestructura Y en la sanidad Tiene cara, surba, pegata, recortes Que hasta Juan y medio Se va a quedar En cuarto y mitad Te puede llevar Un notable En lengua, en inglés y en mate Pero si te pasa delito Te puede llevar ¡Crescate! Muchas gracias El claustro de profesores De la Universidad de Juan y Fó Al final de la actuación Les recuerdo que Repartiremos las notas A ver qué pasa A ver qué pasa Por tanto arrimarse tanto Sufrió una grave cogida De gran Juan José Padilla En una de sus corridas Vamos a olvidar esa imagen Que todos pudimos ver Pero este que no es carmienta Ya está pensando en reaparecer De la enfermería Salió muy contento Con el cirujano Con más hilo facial Tan solo la pega Ha puesto el maestro Que las dos patillas No se la han dejado Por igual Te puede llevar Un notable En lengua, en inglés y en mate Pero si te pasa delito Te puede llevar ¡Crescate! Detuvo la policía Detuvo la policía Después de muchas pesquisas Al pobre curarratero Después de decir la misa Que se iba para cambiarse Y entonces se descubrió Que tenía la sacristía Como la meca del pantalón En Semana Santa Todas las cofradías Algo nuevo llevan En su procesión Bienvenida Sali Estrena este año Unos calzoncillos De camping De un semilacón Te puede llevar Un notable En lengua, en inglés y en mate Pero si te pasa delito Te puede llevar ¡Crescate! Compré mi percona tele Compré mi percona tele Una tele impresionante Y ahora en 3D yo veo La misma mierda que antes Otras das series antiguas Me dan por el PDT Mi mujer se la traga toda Nunca se acuesta antes de las 3 Y la otra noche Le dije Margari Apaga la tele Y vente a dormir Te haré a Colombo Por tu Santa Madre Que teniste colla No para de Pregunta por ti Te puede llevar Un notable En lengua, en inglés y en mate Pero si te pasa delito Te puede llevar ¡Crescate! ¡Adiós!